Vamos a activar un add-on que pueda hacer que tu modelado mejore en ciertos puntos. Mi nombre es Fernando de 3D Illusion y vamos a empezar. En principio lo que vamos a hacer para poder hacer que este add-on funcione, nos vamos a donde están los add-ons, vamos a probar, de hecho estoy probando, estoy con Blender 3.5. Vamos a donde está la parte superior, le vamos a decir a Edit, le vamos a decir a Preferencias y vamos a buscar un add-on que se llama Carver. Lo activamos, Object Carver. Esto lo que va a hacer es que podemos trabajar este objeto de una manera muy sencilla. Para poder activar el add-on, simplemente lo que tenemos que hacer es la mayúscula, la control y la X y se me activa aquí en la parte inferior un menú que podemos trabajar. De hecho la herramienta ya está activada. Hago clic con el botón izquierdo del ratón y arrastro. Fíjense que ya con esto podemos hacer este tipo de juegos. Vamos a ver en la otra perspectiva, por ejemplo, en esta. Y podemos comer y realizar este tipo de objetos. Esto viene muy bien porque fíjate que ya hemos generado un objeto mucho más complejo. Voy a activar un objeto que es mucho más complejo que si lo fuéramos a hacer de manera manual. Si yo quiero salir, botón derecho del ratón y ya sale de la herramienta. Ven que ya sale. Y es cuando puedo activar ciertas partes de Blender. ¿Por qué? Porque se congelan todas las herramientas de Blender. Entonces solo va a funcionar la herramienta cuando está activada. Vamos a poner aquí, por ejemplo, en el mundo. Y así lo podemos ver mejor. Bien, lo interesante de este add-on es que si yo quiero volver a activarlo. Lo voy a decir mayúsculas, control y X. Lo tenemos activado. Pero hay una cuestión interesante. Es que si yo quiero que no me coja. Sino que cuando haga el corte no me lo atraviese. ¿Vale? Porque si yo hago un corte ahora, aquí mismo, fíjense que me lo atraviesa. Pero si yo no quiero esto, yo quiero que el corte sea hasta la mitad. Hasta aquí. ¿Vale? Y te das cuenta que abajo hay un menú. Esto lo que va a hacer es que te va a cortar solo la mitad, hasta la mitad. Vamos a activarlo con eso, con la letra D. Y fíjense como ahora me va a cortar desde aquí hasta el centro de la geometría. Vamos a hacerlo en otro punto. Y hago así. ¿Vale? Me lo hace hasta aquí. Entonces, fíjense que calidad y que rapidez. Podemos activarle el addon de Bevel. ¿Vale? Me voy aquí a los editores de propiedades, el modificador. Me voy a poner el de Bevel. Y fíjense que está funcionando. Está funcionando, pero funciona solo con los cortes que estamos aplicando ahora. Es decir, si yo digo control Z. Si yo digo control y Z y vuelvo a activarlo. Fíjense que me va a activar el Bevel siempre con estas herramientas. Fíjense que calidad. Voy a desactivar el modificador de Bevel. Para seguir mostrándoles. En principio, fíjense que ya tenemos una pieza un poco compleja. Que podemos hacer edificios, podemos hacer piezas mecánicas, etc. Bueno, como digo, mayúsculas y control. Podemos activar y desactivar tantas veces como queramos. Con el botón derecho desactivamos. Y con mayúsculas y control, como dije antes. Y X, lo activamos. Vale, el D lo vamos a dejar con la D para apagarlo. Si yo presiono mayúsculas, me va a cortar y me va a generar una pieza. Vale, vamos a verlo. Si yo cojo aquí ahora. Y con esto, con la mayúscula apretada. Fíjense que ahora yo tengo aquí una pieza. Que me la está cortando. Vale, que yo le digo G. Y tengo ahora otra pieza. Vale, que encaja justamente ahí. Por si quieren hacer una ranaduna, por ejemplo, de este tipo. Para hacer este tipo de opciones, ¿no? Y fíjense que la parte de aquí. Puedo cambiar lo que yo quiera. Ahora mismo tenemos un rectángulo. Pero si quiero cambiar, puedo cambiar la línea. Si yo cojo la línea y hago este tipo de opciones. El espacio. Vean que me corta. Esto es como se hace. Vuelvo a hacerlo otra vez. Ojalá de que aquí. Tengo que cerrar la línea aquí. Cerrarla aquí. Y con el espacio me corta. ¿Vale? Y fíjense que te hace lo mismo. Si yo presiono otra vez el espacio. Ahora se me va a abrir otra herramienta. Que es el círculo. Si vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer que el círculo sea, por ejemplo, de esta manera. Vean que ya el círculo me está cortando. Vamos a ver de esta manera también. Y así vamos haciendo este tipo de opciones. Fíjense, para hacer motores y demás. Esto viene increíble. También puedes hacer que el círculo tenga, por ejemplo, si yo le digo algo así. Y yo quiero que el círculo tenga menos subdivisiones. Le puedo decir WV. O puedo bajarla. Ven que lo voy bajando. Y ya tengo un cuadrado en este punto. Y o puedo tener también, si quiero, un cuadrado en este caso. Y si yo le doy a la X, pues se va haciendo una geometría de esta manera. Fíjense qué capacidad. Hay más herramientas. Si yo presiono la H, se me va a abrir unas herramientas aquí en esta parte de aquí, en el apartado que tenemos aquí. Con la B, me voy a este pincel. Vean que se me genera un pincel. Vamos con la S. La hacemos más pequeñito. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a decirle con el espacio para insertarlo. Para rotarlo, con el botón izquierdo del ratón, podemos, presionado, podemos rotarlo. Por si queremos ponerlo en la posición que queremos. La S es para escalarlo. Y fíjense, si yo lo quiero poner aquí, por ejemplo, le presiono el espacio. Y ya él me lo va a realizar. Vean que me lo realiza de esta manera. ¿Vale? Si queremos duplicar este pincel con las flechas lateral de izquierda a derecha. ¿Vale? Aquí. O las flechas hacia arriba también. Podemos hacer cuatro en este caso. Y apretando el espacio, tenemos esa opción. O también apretando mayúscula espacio, lo que va a hacer es al contrario. Le va a dar relieve. Un poquito de relieve. ¿Vale? Va a hacer al contrario. Con la J. Por ejemplo, con la J. Haces que se pueda separar. ¿Vale? Por si quieres hacer tornillos en las esquinas. Y con la U. Vas a hacer que se pueda separar de esta manera. Por si quieres esta distancia prudencial para generar, pues, piezas que te interese. Con el espacio le damos y tenemos esta opción. ¿Vale? Con la W puedes cambiar los pinceles. Imagínate, yo quiero este pincel, por ejemplo, este. Por ejemplo. Me voy a un apartado donde no pueda trabajar y le doy espacio. Date cuenta, vean, que para hacer como tornillos y demás. Bien, si quieres que sea más profundo el corte, puedes hacerlo con lo que es la D. Si yo cojo la D y lo arrastro, fíjense que la D y lo arrastro, vean que me va a dar, ¿vale? Me va a permitir hacer el fondo que yo quiera. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un espacio y fíjense que ahora es más profundo. ¿Vale? Con la D para poder trabajarlo. Siempre con la D y con el objeto en B. El B, como os he dicho, apretando la tecla B, es el pincel, ¿vale? Es este pincel. Y con la letra D hacemos, con el pincel ya seleccionado, que sea más grueso o menos grueso. Por si queremos llegar más hacia atrás, más hacia adelante. O que dé un toque superficial como hemos visto aquí, ¿no? Fíjense que yo lo puedo hacer en grande y apretar el espacio. Para que, vamos a hacerlo un poquito más pequeño o así de esta manera. Claro, es que lo tengo muy grande. Vamos a quitarle el depth con la D. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y vamos a hacerlo así. Y le vamos a dar espacio para que vean que me va haciendo a la superficie, ¿sabes? Y podemos hacer piezas, pues, increíbles. Fíjense en la pieza que estamos generando. Esto puede ser capaz de generar piezas, pues, muy complejas, ¿vale? O muy sencillas. A veces tiene algún fallo. Si ven que cuando vas a trabajar con esta pieza, le das OK y falla, le das al botón izquierdo, sales y vuelves a entrar con CTRL, mayúsculas y X y vuelve a funcionar, ¿vale? Y presionando la B para volver a buscar el pincel, que a veces tiene algún fallo. Pero, ya te digo, puedes hacer escenarios súper rápidos. Y además, solo combinándolos con los nodos de geometría. En los comentarios, que en la descripción te pondré un enlace a un vídeo o a varios vídeos que hemos hecho sobre los nodos de geometría. Y fíjense la capacidad que se tiene para hacer esto. Yo, ya te digo, yo lo utilizaría para impresoras 3D, para hacer piezas para impresoras 3D. Que no estoy del todo correcto si este tipo de geometría... Ponme en los comentarios si crees que este tipo de geometría podría ser válido para impresoras 3D. No lo sé. Las personas que lo sepan, que lo diga para aprender un poquito. Pero si fuera así, podría ser increíble. Que se pueda después esto meter una impresora 3D y que te lo pueda imprimir como tienes aquí los cortes. Yo creo que sí, pero bueno. Ponme en los comentarios si crees que se pudiera hacer. E incluso, para hacer monolitos o para hacer piezas, que también lo he utilizado y funciona muy bien. Tú puedes coger, hacer un blocking de la pieza que quieras hacer. Lo haces con esto. Por ejemplo, un blocking de un edificio así de ruido cayéndose o lo que sea. Y después lo vas y lo llevas a la escultura digital. Y ahí terminas de hacer los retoques, por ejemplo. Lo que está limitado. Una vez que utilizas, es lo que te voy a comentar también. Una vez que utilizas los pinceles, después si te vas al bebel, no funciona adecuadamente. ¿Vale? Ven que no funciona adecuadamente. Solo te pido que te suscribas, like y si quieres, puedes apoyarnos en el apartado de unirte. Y así apoyarías al canal. Yo ya lo he utilizado y funciona muy bien. Por eso he querido compartirlo. Además, es que está en Blender incluido, como Addons. O sea que, por una parte, también tienes la libertad o la seguridad de que vas a seguir estando ahí mucho tiempo. Espero que les haya gustado. Like, suscríbete y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.